Como es sabido por los fanáticos de deportes Iquique, la oncena celeste logró un triunfo por 2 a 0 sobre Coquimbo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso del Puerto Pirata, con goles de Manuel Villalobos y Gerson Martínez en el marco de la Copa Chile, encuentro de ida. El plantel llegó en el día de hoy a la ciudad, tuvieron descanso para reencontrarse este martes en el complejo deportivo Tadeo Janke a las 10 de la mañana, para reiniciar los entrenamientos con miras al compromiso que deberán sostener este sábado frente a Wonders jugando como visitante. De acuerdo a los antecedentes recopilados, el plantel llegó en perfectas condiciones y el ánimo es el de los mejores. Su mente está puesta en los Panzer de Valparaíso por el torneo oficial 2013-2014. Quieren seguir su mando y mantener racha ganadora.